Vamos a jugar, ha pintado Carlos Orbe, ya se juega el Movistar Deportes Perú-Paraguay, amistoso aquí en Trujillo La pausa de parte de Oscar Romero, el centro para Moreira, cerró bien para defender Miguel Guada Yotun picó Carrillo, picó Carrillo para sorprender, que pelota le puso Bayotun para buscarla Vamos Rodríguez para el rebote, Flores, el centro de Cueva, el centro, el centro Pinta bien por el otro lado, Cueva, por el otro lado Cueva, Cueva está, Cueva está, Cueva, Cueva No la bajó bien, igual no pasó el peligro, la tiene Cueva para tirar el centro, el centro de Cueva, pelota al área Llegaba Flores, la sacaron de cabeza, Moreira recupera Paraguay, Moreira, la devolución para Moreira no pudo Sin embargo le quedó a Rojas, Rojas para darle Quita muy bien Rodríguez, pero después la perdió Yotun, y se viene Romero, Romero al arco La primera ocasión clara de peligro, el remate de Romero, buena mano, sacó al arquero, Ramón acompaña Estuvo bien, Pedro Galés se tiró de esquina para Paraguay Claro, pero no se puede perder una pelota en salida, es muchas complicaciones Fíjate, cuando intenta salir Perú, esa es la pelota que termina perdiendo Esa la termina perdiendo y le pega a este Romero con el número 19 en la espalda y muere a mano del arquero Sabes que este árbitro tuvo un problema en Ecuador Que se sucipó Espera, Yotun, falta, falta por detrás de Bruno Valdés Se molesta Yotun ahora con Moreira Se la dejó Moreira, la falta había sido de Valdés Pero después hay una entrada, es duro el partido Pero Paraguay no toma el partido amistoso Ahí está, lo que pasa es que no vemos el pillotón Trae un pillotón sobre el hombre de Perú ¿Estás seguro que viajan juntos de retorno a Lima, Pedro, o no? Claro, seguro Seguro, segurísimo Pedro, ¿tú vas a ir con ellos? ¿Vas a hablar con ellos? No, viajan a las 9 y un poco más Y vamos en otro horario nosotros Pero está bien, porque el público despertó Claro, le ayuda Y está bueno eso, que se manejen emociones distintas en los partidos amistosos Antirroja, acá le salió un golazo Un ligero desvío Y el balón ahí por el ángulo Nada puede hacer, pese a la estirada Junior Fernández Y se rompe el cero en el Manciche Gana Perú, 1 por 0 Tremendo disparo de Pablo Guerrero Se debía ligeramente la garganta, pero Para nada hay que quitarle el mérito a Pablo, que se atrevió Le salió un golazo Pablo Guerrero Para vencer al Matito Fernández Uno para Perú, sigo para Paraguay Y ahora sí, todos a favor de Perú No solamente hablamos del marcador Y un hombre más en cancha Vamos a ver cómo le funcionan las variantes, las alternativas A Ricardo, a Ricardo Garza Y el segundo se murió Aquí no agresiona la marca Se molesta Romero, tiro libre En salida para Paraguay